¡Alto Nubi! Como que te aparece charnando, pero... Pues sí, no sé. Sí, parte de tres tiene. Pero bueno... Che, pará. Pregunta, ¿se puede reparar o qué onda? No, mandá. Otra vez. Obviamente. ¡Esệt, esệt! ¡Esệt! ¡Esệt, esệt! Oh, Dios mío! ¿Que voy a hacer? No, no le hicimos. Uy, aparecí en la parte de... Sí, bueno Es mejor ir por las casas Yo no voy a quedarme en la calle Ni nada, porque va a tirar 10.000 cuchillos Y no tengo ganas de que me lastime Cualquier cosa que tenga Free Sprite, ¿sabes? Claro, porque ese es el tema O sea Hay que aguantarla Me parece así Tuki, tuki, tuki ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde la juntábamos? ¿Cómo lo hacemos? ¡Hippicon Candidate, Daddies! ¿La juntamos en la casa de Vanita? Sí Ah, no entendía nada Yo tengo pijela en gala Para estructura Tuki, tuki, tuki Se lo extraña Machine, loco Que Machine dirigía la manada Nos fretaba si no haríamos la ventana ¿Qué hacen, chicos? Decían ¿Qué están haciendo, chicos? Estoy recalentado Machine, si algún día ves esto Te queremos y te extrañamos Alto Nui En la calle no está Está pedido Porque yo estoy acá y no, no está Preparen ventanas, chicos Diría Machine Mucho bien, manito Mucho bien, y sí Ahí, hice mala anatomía Ay, engañata, rata Ay ¿Cómo te doy dos patas? En el horóscopo chino Que eso es rata, ¿no? ¿Cómo? Eh, tres Ahí hay horóscopito Bueno Veo que están todos juntos allá Así que quiero que voy a ir para ahí ¿Quién es Momo? Momo No, meme Quiero bailar con drag De aquel amor De música ligera Jason, fucking My friends Please get out of here Did you hear me? It's Jason He's fucking Me Deisuki, deisuki Un bomb Como te digo, Ibai Tengo un bomb Deisuki Soy un bomb Tengo un bomb En la isla ¿Está de atrás? Fíjate, fíjate No veo Porque tengo el tose Soy un bomb Llegó el lechero Ay, está muy bien Oh, mi chan Oh, mi chan Eh, te pregunta ¿Qué es lo que está con eso? Ah, sí, Jason está con ustedes Sí Sí No, Nico, el caño Vení para acá Vení que te cubrimos la cola No, por favor, no Ah, es cierto que con esta no tengo nada A la hora, a la hora Ahora que no tengo esta mina Ah, al pedo, le pedo Ya está, ya está, ya está No le intentes pegar más, ya está Pero ya está, que se está cubriendo Está acá, lo veo Lo veo en el mapa Uy, se muere Lo veo en el mapa Eso fue astoneado Buenas tardes Avisen cuando no tienen spray, eh Yo ya lo tengo, no importa No sé dónde está el teléfono así que... No, igual lo podemos reparar, solamente creo que es aguantar la partida o matar a Jason creo Ahí viene el lechero No, no, no Ay, la pilar Me dije que venía No, ya sé boluda, yo no te voy a tirar eh Tiene reyes así que le sigo pero no me gusta Tiene reyes así que le ha muerto Lo hizo Bosta Tenía fútiles Y sabe ¿Quién murió? Yape, sí, bueno vuelve como Jarvis No 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 loco curate, con Greg no ¿Qué hace Momo? No mojen ¿Tenés para curarte? Ok Ah, perdón, no te puedo curar Ah, te curé No, estoy muerto Ah, ahí está un amigo No No, 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 no No tengo ni idea Es que creo que hay grana, eh, grana Miranacker No 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 Ay, no No Please! It's killing me! Pendejo el ultra Ah mira, tenia en la baja, la agarro Si Lea el perro se fue Y después me mato El cadáver de Charlie, boludo Como ganó cadáveres, boludo No, yo me quería suicidar jajajaja Que Cago de risa, boludo Petrejo NOOOOOOO PLEASE, ANYONE! Is that real? It's escaping real! Who? What are you laughing? Who? Who? I'm not losing. I'm not losing anyone. Who? Wait, who can he do it? Who? Who can I do it? I don't know. You're the same, you're the same. There's a spray in the camp, behind the bathroom. What's the difference? Ok, police! ¿Quién? Cri cri Ay, sos recargoso Comenzamos Uh, se murió uno ya Ahí Bueno, le va a tocar de nuevo Jarvis Ahí Te subo de nuevo Ahí murió de nuevo Dejalo, si no sales Estamos jugando para quedarnos de risa Ninguno está jugando de verdad, claramente No No Ahora en todas las ventanas Igual si ahora en todas las ventanas Ahí ya no hay llaves tampoco Bueno No hay nada 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 Ahora hay que llamar a Jarvis Ah no, ese es en el fondo, mira Cerrado, eh No hay nada No hay nada ¿Hola? ¿Hola? Oh Dios, nos ayuda Chase, es real Por favor, nos ayuda ¡Ahora! 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 ¡Alguien! ¡Alguien! Acá hay petardos Dejo petardos ¿Ves? ¿Quién era? Gotams Ah, Gotams ¿Fueron al acampamiento del fondo o del lago? Ah, mira, tengo otra copeta Eh... Yo y Gotam tenemos, eh Ah, hay dos Hay dos, listo Pollo, pollo Me viste con un arma Me guardo esta copeta, ¿no? ¡Ah! Necesitamos un arma que se ha quemado, eh Tenemos que aprovechar que cuando le pegamos el copetazo No se ve ¿Verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, por favor ¿Quién es eso? Oh, Dios ¿Qué sucedió? Dios mío, ¿esa un cuerpo? ¿Es una persona? Che, ¿por qué no dejan un arma? Pará, pará que ahí viene, a ver. Dale, sigamos para acá. Ah, mirá, se comió mi trampa. Bueno, Grave se metió. Igual está acá. Se fue cerca de los baños. Usó el mapa. Usó el mapa, eh. Fue acá la hora de la trampa. Sacale, 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 sacale. Sacale que usó el mapa. Viene con ti, creo, eh. Sí, igual lo usó el mapa. Sí, estamos acá. Nah. Eso por mandarse solo. Mirá de otra rata. Mirá de otra rata. No. No, perdón. Perdón, diga. ¡F*** tú! Y eso no tengo. No tengo. ¿Volviste vos? No tengo arma, voy a agarrar el suéter. Está acá adentro. ¿De acuerdo? No. Ya, vamos a ver. No. Eh, yo no tengo arma, eh. No, no. No. No tengo. No, no. 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 No, no. No. No, no. No, no. Venís, si querés agarralo Ah, lo agarro yo? Me hubieras dicho Saliste, saliste, saliste Saliste, saliste No tengo armas, yo salí, salí Anton Ubi Tení una trampa, no veo nada Yo encima estaba herida Ahí dejé el try, eh Tenés que darle el escopetazo justo Listo, lo tienen Ahí está, ahí está Pedíselo Dale, dale, dale La Q, la Q Mantén la Q Pégale, boludo Pégale, boludo ¡Muy! ¡Muy bien! Me gusta mucho, mi chico ¡Muy bien! Menos mal que dije que mantengas la Q ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!